¿Qué es la calidad de la educación? ¿Qué es la calidad de la educación? ¿Quiénes pueden ubicar fácilmente Finlandia en un mapa? A pesar de eso quisiera empezar mi presentación con alguna información bastante básica porque creo que el contexto finlandés es algo que explica bastante también el desarrollo que hemos tenido en los últimos años. Es importante entender por qué este país tan pequeño, que ha sido aislado y ha tenido varias presiones políticas, geopolíticas, por qué logró el éxito que ha tenido en los últimos años. Entonces vamos a empezar con una pequeña presentación de Finlandia y bueno, vamos a proceder con el tema de interés de hoy. Entonces el contenido de mi presentación va a ser básicamente presentarles Finlandia, que se considera hoy en día una sociedad del conocimiento y ahí vamos a proceder con la presentación del sistema educativo finlandés, sus características particulares y como una tercera sección quisiera concentrarme en lo que son los puntos claves del éxito finlandés. Hay muchas explicaciones pero yo voy a tocar algunos temas que me parecen los más interesantes. Finlandia es uno de los cinco países nórdicos, estamos situados en el tope de Europa, entre Rusia y Suecia. Tenemos más o menos el tamaño de Loreto y 5.4 millones de habitantes. Somos miembros de la Unión Europea desde los años 90, desde el 95 y tenemos un PBI per cápita más o menos de 37.000 euros. Realmente somos un país con una historia muy turbulente. Hemos sido en primera parte de Suecia, luego parte de Rusia. Nos hemos independizado recién en 1917. Después de esto, durante la Segunda Guerra Mundial hemos sido invadidos por los musos. Pudimos defender la mayor parte de nuestra área, pero hemos perdido también áreas importantes. Todo esto nos ha definido bastante como pueblo. Lo que generó, se podría decir, es una costumbre de llevar políticas de consenso, trabajar por el bien de la nación, sin importar el partido político, hacer decisiones de largo plazo y esto se ha reflejado también en políticas de educación. Tenemos cuatro estaciones con marcada diferencia en el clima. Esto ha presentado desafíos también a nuestra sociedad, ha obligado a innovar. Hoy en día somos uno de los primeros países en temas como eficiencia energética, tecnologías limpias. Hemos realmente tenido que innovar frente a estos desafíos que también la naturaleza nos ha presentado. Somos un país de pocos recursos naturales. Tenemos madera, básicamente, y somos un país donde la industria forestal es sumamente importante. Pero creemos que también estos desafíos que la naturaleza nos ha presentado nos han obligado a innovar y ser una sociedad innovadora. Y para analizar un poquito de esta transformación que hemos llevado como país, podemos empezar con una reflexión de los años 60, donde éramos un país de ingresos medios saliendo de una guerra mundial muy devastadora. Los factores competitivos eran la materia prima y la mano de obra barata. Éramos un país forestal realmente. Había poco valor agregado y baja productividad. Una gran dependencia de las exportaciones de pulpa y papel. Y solo una pequeña parte de la población tenía una formación académica. Entonces, se puede decir que éramos un país marginal y atrasado todavía en los años 60. ¿Y qué ha sucedido en 40 años? Hemos llegado a un PBI per cápita, más de 37.000. Los factores competitivos hoy en día son el conocimiento y la innovación. Nuestra base industrial es muy diversificada, basada en los servicios. Y en general, nuestra economía tiene mucho valor agregado y una alta productividad. Y la gran parte de la población tiene una formación académica. Entonces, podría decir que hoy en día estamos en la vanguardia global. Este es el cambio que realmente quiero, en el cual me quiero concentrar hoy en día. cómo ha sido posible este cambio y cómo a través de la educación se puede lograr un cambio tan importante en temas como productividad de un país y la capacidad de innovar de un país. Como muchos de ustedes conocen, seguramente hemos tenido excelentes resultados en las pruebas PISA, que obviamente no son del público, la única manera de medir una calidad educativa, claro que no, pero es una forma, que es un examen estandarizado que se hace a los chicos de 15 años, si no me equivoco. Y hemos tenido resultados muy buenos durante los últimos años, desde el 2000 hasta hoy en día. Ha habido algunos cambios en posiciones, pero yo diría que esto tiene más que ver con el tema que algunos países asiáticos, y ni siquiera países aquí, por ejemplo, se han considerado Shanghái, Hong Kong, como actividades separadas, realmente han empezado a preparar a sus estudiantes solamente para esta prueba, con metodología bastante fuerte y exigente, y se puede argumentar que tal vez a largo plazo no es algo ideal para la capacidad creativa, por ejemplo, de los estudiantes. Entonces, a causa de estos cambios que hay en algunos países asiáticos, y enfocarse en esta prueba, hemos caído un poquito en los rankings, pero no quita de que seguimos teniendo excelentes resultados. Esto se refleja, naturalmente, en temas de competitividad. El índice de competitividad también nos pone cuarto lugar después de Suiza, Singapur y Estados Unidos. Y hay una gran diferencia, por ejemplo, comparado con los otros países nórdicos, a pesar de que tenemos un modelo, digamos, económico y de estado de bienestar bastante similar, algo que es muy diferente es el modelo educativo finlandés comparado con otros modelos nórdicos, y eso es algo que también les quiero profundizar un poquito más tarde. Entonces, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo se lograron los buenos resultados en el PISA? ¿Cómo se lograron los buenos resultados en diferentes rankings de competitividad, de innovación? Yo diría que tiene que ver mucho con un compromiso político sostenido por hacer de Finlandia una sociedad basada en el conocimiento. Esto significa que ha habido un amplio consenso en políticas de educación, ciencia, tecnología e innovación. Todos han estado de acuerdo, no importa de qué partido uno provenga, los políticos han estado de acuerdo en cuanto a las políticas de largo plazo o mediano plazo. Se ha desarrollado la educación en todos los niveles. Ha habido un acceso igualitario y generalizado a educación de excelencia. Nosotros manejamos un sistema completamente público. Tenemos colegio público y universidad pública. Todos tienen las mismas oportunidades para asistir. Ha habido un incremento consistente en el gasto público y privado en investigación y desarrollo. Y las asociaciones públicos privadas y la colaboración entre empresas y universidades han sido algo importante también en cuanto a innovaciones y desarrollo tecnológico. Bueno, aquí tal vez yo creo que las preguntas tal vez son más eficaces si lo hacemos así, módulo por módulo, sección por sección. No sé si ya tienen algunas preguntas referente a esta primera porción de libro. Sí, muy buena pregunta. También somos el primer país en temas de bajos niveles de corrupción. Y se puede decir que es un tema que en fin de semana se diría, no sé si acá se usa, un dilema del huevo y la gallina. No se sabe si estuvo primero la gallina o el huevo, ¿no? Entonces no sabemos si el sistema educativo apoya el tema de que haya baja corrupción o si el tema de que haya baja corrupción apoya un sistema educativo de calidad y eficacia. Es interesante ese punto. Pero sí es verdad que es una característica de nuestra sociedad. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, aproximadamente, si se lo conoce el dato, ¿qué porcentaje del presupuesto del país se dedica a la educación? Esto es una pregunta interesante y lo voy a tocar más tarde. Prefiero dejarlo para la segunda parte de mi presentación porque quiero explicar bien. Le voy a decir que es un porcentaje sorprendentemente bajo, pero eso no quita que seamos el país con mejor eficiencia en el gasto para la educación. O sea, usando menos recursos hemos logrado los resultados óptimos. O sea, no siempre va mano de la mano gastar mucho y tener buenos resultados. Bueno, si no hay más preguntas, sí, díganme. Sí, me gustaría pensar que a lo mejor, por el hecho que vamos a tener de la mano, la invasión de los judíos y la conciencia nacional se ha fortalecido, y eso ha durado a construir una excelencia en todo. Sí, es una buena reflexión. Creo que este tema que tenemos la costumbre de hacer política de consenso viene de este tiempo. Nosotros sufrimos una guerra civil antes de nuestra independencia. Sufrimos una guerra entre los simpatizadores de los comunistas y los conservadores, entre los rojos y los blancos. Fue una guerra civil muy violenta. Pero esta división de la sociedad, recuperamos esta crisis interna, se puede decir totalmente con la invasión de los rusos o de la guerra soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una obligación de unirnos como país. Realmente se habla del milagro de invierno, que fue nuestra defensa versus la Unión Soviética durante el cuarentena de... Probablemente el 39, el invierno del 39. Y eso nos unió mucho como pueblo, hubo mucha solidaridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los pueblos se tomó la costumbre de construir las casas, reconstruir las casas todos juntos. A cada uno se le construía su casa con la fuerza de todo el pueblo. Entonces hubo una solidaridad ahí que se generó una identidad nacional que se reforzó muchísimo durante este conflicto y esta invasión que puede ser muy bien que haya sido la base de lo que hoy en día son las políticas de consenso. Esto requiere ya un análisis más profundo, pero no quita de que tenemos mucha diversidad. Hoy en día tenemos nuevos desafíos en cuanto a la diversidad. Tenemos, por ejemplo, mucha inmigración, que es un nuevo desafío. Y a pesar de estos temas, se ha logrado mantener el mismo nivel de resultados. Por ejemplo, en los colegios que han podido en ciertas ciudades recibir hasta un 40% de inmigrantes que no hablan finés se ha logrado mantener un muy alto nivel y buenos resultados. Entonces creo que va más allá de una homogenidad. creo que va más allá de este punto. Pero sí, es verdad que eso nos ha unido mucho en la experiencia. Sí. 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 a lo que se refiere, sí, o sea, está hablando de un desarrollo integral del ser humano que afecta su capacidad, es también un punto interesante, es algo que el sistema educativo finlandés, no directamente desde ese punto de vista, pero tal vez en un sentido más amplio, cree realmente que un niño que está mal nutrido, que está cansado que no está en las condiciones óptimas para estudiar físicamente o psicológicamente no va a lograr buenos resultados por eso la sociedad y el sistema apoya todos esos factores, se les ofrece su almuerzo nutritivo gratuito, se les ofrece su movilidad gratuita, o sea, se trata de apoyar todas las condiciones para que el niño esté en óptimas condiciones para estudiar Yo soy estudiante de psicología y algo que me preguntaba también es cuál es el valor que se le da a la misma psicología en su país porque es curioso que acá en Perú también hemos sido hemos sido conquistados hemos tenido ganas de prácticamente todos los frentes hemos sufrido muchas caractidades y la realidad peruana es que la sociedad ha sido dividida no nos hemos unificado, no hemos tenido un apoyo como no ha pasado en el campo y no sé si eso viene de antes o hubo algún apoyo de calidad psicológica el impacto psicológico que tiene un enemigo común es fuerte se ha cobrado en varios contextos entonces ustedes obviamente su última guerra externa ha sido contra Chile hace bastante tiempo el conflicto interno fue un tema un poco más complicado tal vez no se puede sacar conclusiones de la misma manera entonces no conozco su historia también como saber si hubo un momento de unidad nacional más fuerte luego después de la guerra con Chile no conozco pero obviamente ustedes son una sociedad muy diferente no lo voy a negar ustedes tienen muchas minorías tienen pueblos dentro de un mismo país tienen pueblos que hablan idiomas totalmente diferentes que han estado aislados nunca se puede clonar un sistema y hacerlo funcionar eso es de la misma manera en otro país eso es claro entonces las referencias que voy a hacer hoy día o algunas tal vez se podrían considerar sugerencias o ideas de algo que podría funcionar acá no se trata de clonar un sistema finlandés en tal contexto pero no para nada simplemente tal vez concentrarse en unos puntos que han funcionado en nuestro país y podrían funcionar de forma universal que son algunas cuantas no el sistema como totalidad ¿ok? Sí una consulta referente que existe en los diferentes niveles educativos de Finlandia decía así que Finlandia es un desarrollo realmente impresionante pero es importante para poner en comparación con nuestro país si los diferentes niveles educativos que existen están debidamente articulados y si además la orientación que reciben los alumnos tiene mucho que ver con la realidad nacional de Finlandia y tomando eso como punto de partida para dar a conocer cuál sería el nivel o la calidad de enseñanza que deben recibir los alumnos a fin de contribuir en el desarrollo de Finlandia esa es una pregunta muy interesante muy profunda muy compleja creo que pertenece más a la segunda parte de la presentación entonces le pediría un poquito de paciencia vamos a seguir con la segunda parte y si todavía no le he podido responder la pregunta podemos continuar con ella pero eso ya tiene que ver con la segunda parte que son las características del sistema educativo finlandés entonces vamos a proceder la primera característica del sistema finlandés yo diría que es el uso eficiente de los recursos en todos los sentidos tenemos 190 días de escuela por año con un promedio de 4 a 7 horas por día esto es menos que la mayoría de los países del mundo el promedio de alumnos por clases es 18 me imagino que es algo que también en el Perú dentro de lo posible se trata de alcanzar hay una cantidad muy moderada de tareas especialmente con los niños pequeños y el gasto público en educación es más o menos 6% del PBI con 65% dirigido a salarios y profesores y el resto desarrollo del entorno de aprendizaje lo que llamamos un entorno de aprendizaje entonces se puede hablar de de un gasto no tan grande en términos relativos pero pero se considera también que nuestro país es el país que gasta de la forma más eficiente en educación en el mundo aquí podemos ver ya en un dibujo lo que serían los niveles de educación aquí tal vez lo primero que impacta un poquito que hace sorprender a la gente es que nuestra educación inicial empieza recién a los 6 años y la escuela primaria empieza a los 7 años y lo que nosotros llamamos escuela básica que sería primaria y una secundaria inferior dura desde de los 7 hasta los 16 años esto es obligatorio esto por ley cada niño tiene